¿Quién tenemos café? ¿Quién sois vosotros? ¿Quién nos traes agua para beber? ¿Quién sois vosotros? ¿Quién te lo estáis para disfuncionar? ¿Quién sois vosotros? ¡Qué real, no hay por la malestar! Este va a durar y no siempre muy perjudicada No la historia de tu jugo ni de la espada Este va a durar y no siempre muy perjudicada Con la victoria de tu jugo y de la espada ¡Extremadura! ¡Extremadura! ¡Extremadura!